Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Acompañe en ese momento el doctor Gustavo Urbina, él es el jefe de vigilancia de Arbovirosis de la Secretaría de Salud en ascenso a los casos de dengue, doctor. Pues hasta ahorita lo que hemos tenido, hasta las 31 semanas que tenemos contabilizadas, sí hemos tenido incrementos importantes, pero en algunas regiones que tienen mucha intervención ya se empieza a ver el pequeño descenso. No nos podemos confiar de estos descensos porque son de una semana a otra. Cuando ya hablamos de cinco semanas sostenidas, pues ya podemos hablar de algo importante. ¿Qué dicen las cifras? Pues tenemos 49.326 casos de dengues, de los cuales 10.853 son casos de dengue grave. Entre todo esto, acumulado hasta la semana 31, pues hemos registrado 185 fallecidos con sospecha de haber muerto por dengue, de los cuales 28 fueron descartados porque su resultado de la prueba PCR era negativa. 85 están, 89 perdón, están positivos y tenemos 68 casos pendientes por confirmar en el laboratorio. De estos fallecidos, 89, ya la Comisión Nacional de Certificación de Muertes por Dengue ya está trabajando en su certificación para, aunque tengan el virus, confirmarlos o descartarlos. Rápidamente, ¿cuáles son las regiones más afectadas y las recomendaciones? Las regiones más afectadas, Cortés, Lloro, San Pedro Sula, Olancho, Atlántida, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Colón, La Paz, Choluteca, Copanco, Mayagua, Valle, El Paraíso. Las recomendaciones puntuales. Si usted tiene fiebre y vive en una de estas zonas y no tiene ningún otro foco de infección, es dengue mientras no se demuestra lo contrario. Por lo tanto, le recomendamos no automedicarse. El único medicamento recomendado por la Secretaría de Salud es el acetaminofén, ya sea para niños o para adultos. Tomar abundantes líquidos, acudir a un establecimiento para que lo evalúen y desertifiquen si tiene o no tiene dengue. Y la otra es eliminar criaderos en sus casas. Gracias, doctor Gustavo Urbina. Él es el jefe de vigilancia de las arbovirosis de la Secretaría de Salud. Con este informe, compañeros, retornamos a Estudios.